Miren que piso más hermoso, más elegante, las ventanas de PVC, quedó muy amplio, muy muy amplio este dormitorio principal, una oficina pequeñita y ya el otro dormitorio, super, 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 ahora se lo vamos a mostrar a la clienta porque ya todavía no lo ha visto, así que déjenos sus comentarios para saber si les gustó, miren el piso por favor, me encantó, me encantó el piso, estamos viéndonos, chau chau. ¡Gracias!